A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Señores, la gente se escucha esa canción y sabe qué hora es, qué hora es, chicos. ¡La hora de Somaili! ¿Qué hora es, chicas? ¡La hora de Somaili! Somaili, no tiene votado Castro. Se lo estaba hasta olvidando, como era el índice. Sí, sí, se me olvidó, es que estoy en meses. Ha llegado la hora más esperada de este programa, la hora de Somaili. Y ha llegado el momento de que seamos uno, tú y yo, yo y tú. En el momento de penetrarnos, de comernos, de besarnos, de hacer lo rico y delicioso aquí esta noche. Lo prohibido. En cultura. Vengo con una pregunta, ya que hemos hablado en todo el programa de las conexiones, del amor. Energías. De las energías. Mujeres intensas. Yo quiero que tú llames y respondas y me digas para ti, ¿qué hace una persona interesante? 809-531-9650. Pregunta a Somaili aquí, ¿qué hace a una persona interesante? Le daré el micrófono a las invitadas. Adelante, compañera. ¿Qué hace una persona interesante? Interesante. Una buena conversación. Buena conversación. Sí, definitivamente. ¿Qué hace una persona interesante? Concuerdo. Buena conversación y buen trato. ¿Buen trato? Sí, tiene que ser un buen ser humano. Buen ser humano también. Que done dinero, que vaya a la iglesia. No, no tiene que ir a la iglesia, pero que tenga corazón bonista. Deje propina. A mí, ¿sabes qué me hace una persona interesante? Por ejemplo, un hombre que haga actividades extracurriculares. Por ejemplo, aparte de su trabajo, practique un deporte o toque un instrumento, una vaina. Eso como que es mero. Visita a sus hijos de la ex. Bueno, sí. Es un deporte extremo, mi amor, visita. Esos podíamos obviarlas. Gracias. 809-531-9650. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Qué fue la pregunta? ¿Qué hace a una persona interesante? Una vaina que hace a una persona interesante, específicamente a las mujeres. A mí me encanta que sea como misterioso. A mí me encanta el hombre misterioso. ¿Te gusta el misterio? Exclusivo. Tú no sabes si es casado, tú no sabes si es soltero. No, no, así. Dios mío, yo, pero tú te vas a poner con don. ¡Uh, el misterio! ¿Trajo condón, no trajo condón? ¡Uh! Este es el jabón, ¿no? De nuevo no, por favor. ¡El misterio! ¡Uh! ¡De nuevo no! Trabaja, ¿no? ¡Trabaja! ¡Uh! ¡El misterio! ¡No! No en ese sentido. Ah, ¿en qué sentido? ¿Lo publicarán Ramón Tolentino? ¡Uh! ¿Cuál es el misterio? ¿Puedo responder el mensaje o no? ¡Uh! ¿Cuál es el misterio? Es como que yo sepa todo, pero al mismo tiempo me dé como... Se quiere seguir sabiendo. Exacto, como que yo sé que hay más. Como que hay algo más profundo en el que quiero sacar. Déjame traducirlo. Que no sea tan extrovertido. Tú quieres decir como que no lo... No lo tires todo de una vez. Exacto, que no lo tires todo de una vez. Una persona que la intrigue. Ah, la intrigue. La intrigue en un casado y la motive a querer conocer más de esa persona. Eso, eso, eso. Porque yo sé que esa persona tiene más para dar. Más para dar. Una manera muy intrigante como un hombre casado. ¡Buena! Dime. Líbranos, señor. ¡Buena! Hola. Algo interesante de mi persona es que me deposite. Que me deposite. Muy interesante. Muy interesante. ¿Por qué ahora mismo? Hasta yo. No finjan que le depositen es interesante. Una cosa hoy. Algo que hace a una persona muy interesante es que tenga las nalgas grandes. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Inmediatamente usted tiene las nalgas grandes y a usted es interesante. Esa celulita y tan sexy. Digo, depende, espérate. Porque un hombre con una nalga que parezca una doña tampoco es interesante. Ah, no me gusta el hombre con mucha nalga. Bueno, para ti no, pero hay mujeres que le gustan así. Hay mujeres que le gustan nalguear. Yo no, pero yo soy chato. Pero hay mujeres que le gustan así. Tú sabes que también es interesante, valga la frase de la noche, un buen approach. Un buen approach. Sí. Que una persona tenga, sepa cómo acercarse a ti, sepa cómo llegarte. Sí. Espérate, déjame ver, déjame estudiar a Cris. Yo sé que le puedo llegar por aquí porque ella es así. Déjame. Y aproche mi tiempo de soltería este. Quiero ir para abajo. ¿Qué es lo que? Qué hermoso, ¿no? Soporta, sí. Es romántico, palabras tan delicadas. Y dice, a veces tú estás matando y tú eres interesante. No, porque hay mujeres que saben lo que quieren y están claras. Es que tú tienes que saber cómo acercarte. Claro. Y dice, diablo, me gustaría hacer esa alfombra para que me pise. Sí. Eso te ha funcionado en algún momento, Eli. Ya, eso está súper chopo. Me lo acabo de inventar ahora mismo. Ah, eso está súper chopo. Eso no está bien en ningún nivel. O sea, no. No está bien. No lo uses nunca, bellezo. Bellezo, obvíalo. No está bien. ¿Tú sabes qué es algo interesante en una mujer? ¿Él qué? La falsa humildad. A mí me parece interesante eso. ¿La falsa humildad? Déjame me explico. Desarrollate, danos una falsa humildad. Ella quiere que tú gates, pero se la den humilde y no te hace gata. Ay, sí, 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 sí. ¿Tú entiendes la falsa humildad? Damos un ejemplo, damos un ejemplo. No, no, damos un ejemplo. Vamos a salir de la primera cita, qué sé yo cuánto. Y yo, ay, ¿por dónde tú me vas a llevar a Joan? A mí me engañen así. Así, ¿por dónde tú me vas a llevar a Joan? Y yo, coño, vamos para central hoy. Porque en la primera cita hay que sorprender como hombre, porque trabajamos así. El hombre se mete en lío para sorprender a la mujer. Y tú dices que, no, eso sale muy caro, Ivana. Mira, ahí hay un chicharrón. A mí me encanta el chicharrón. Me tira el diablo. Te te da de rea. Tipe dura, mira, chicharrón, mira qué sencilla. Mira, me cae bien. Me va a cuidar el bolsillo. Mentira, porque en la segunda ella va a disfrutar su central y va ahí a gastar. Así mismo. Pero ya tú te quedas como hombre, con la primera imagen del chicharrón. Ya entiendo, ya entiendo. Entiendes. Ritualidad ya. Claro. Falso humildad. En las camas yo no soy tan buena. Para mí la humildad genuina es más bacana. Que nosotros podamos ir a cenar, nos vamos después para la discoteca y después de ahí para un chimi normal. Y como quiera somos humildes, como quiera. O sea, ahí mi humildad es genuina. Me voy para mi central con mi flow de central. Después nos vamos, nos damos un par de tragos, pero nos dio hambre y podemos pararnos en un chisme o en el chicharrón. La humildad es genuina. Estas mujeres salen cara, hay que cenar a la doble. Sí. Hay que cenar a la doble. Mira qué humildes. Qué ahorro. Qué ahorro. Espérate, espérate. Qué ahorro. Y hay que cenarla después. O sea. Pero si salimos a las siete de la noche. Me entiende. Cenamos a las ocho de la noche. A las diez nos estamos dando los tragos. Y tú quieres que yo me encuentre. A las tres de la mañana. A las dos de la mañana sin comer. Sí, a las dos de la mañana. No, no, no. No, no. Me quejartamos. Claro. No, mi amor. Estas mujeres son las que hay que poner. Pónmelo para llevar lo que sobró. Yo te compro tu fritura, ¿me entiendes? Yo no tengo problemas, pero. Además, eso es parte de compartir. Tú sabes que uno en las primeras sitios uno está enchulado y uno quiere seguir el coro compartiendo. También, claro. Después que llevan a uno a acostar temprano. Sí, pero lo que se ha venido. Sí, pero. ¿Se entiende? Pero lo primero. En la casa me dejo tengo que cenarte dos veces. No, no. Llévate uno dorito en el carro. Yo siempre tengo dos veces. Procura que sea un dieciséis o un día primero. No, mentira. Dorito y malecón. Tú las cintas. Dorito y malecón. Dorito. Tienes ese. Mira, Dorito. Dorito y malecón. Dorito y malecón. ¿Cómo Dorito? A las tres de la mañana darme Dorito. Claro. No, de momento. Dorito. No, de momento lo de un agua de azúcar. Ahora yo te voy a decir una cosa. Ahora yo te voy a decir una cosa. Tú sabes que también es chulo. Que sea yo la que te diga. Papi, ven. ¿Cuántos chimes que tú quieres? En los que tú vas al baño. Ta, ta, ta. Pague el chimi. Vámonos. Ah, sí, claro, claro. Estamos hablando ficción ahora, ¿verdad? No, ¿eh? Estamos hablando ficción ahora. No, la realidad. Eso es. La realidad. Él fue al baño. Yo no tengo que esperar. Dique, dique. Y el tipo del chime me dice. Son tres y medio. Mira. Él viene ahora. No, toma más. Tres y medio. Ella brindó al tema. ¿Tú has brindado? Me está gustando el approach. Dime dónde lo venden a tres y medio para comprarlo. Todas las mujeres han brindado aquí. Menos o menos. Yo he brindado. No, yo he brindado. A comida normal. ¿Es verdad? ¿Tú has pedido a Uber para gente? ¿Qué toma? ¿Un Uber te manda comida? No, Uber no. Ah, ¿pero de pedido ya? Comida, comida. Pedido ya, sí. Pedido ya. Sí, pero claro. He mandado pedido. He cocinado yo y he salido a llevar. ¿Anto o después del sexo? ¿Se la ha dado en la boquita? La pregunta es antes o después del sexo? ¿Qué? Antes o después del sexo. Eso hace una dama interesante. Si lo hace antes, te la doy. Si lo hace después, no cuenta. Buena. ¿Por qué? Aló. Yo creo que no. No entiendo esa lógica. No, no te he dado mucho deseo porque es el programa mismo por YouTube. ¿Ay, qué pasó? Solo quería saludar a Eric que me tiré una foto con él en el supermercado. Yo me tiré una foto contigo, Eric. Ah, es que en el supermercado tú estabas. Eso ha pasado varias veces ya. Ah, en el supermercado. Él me saludó un tigre en el gimnasio San Isidro y que hay. Yo me tiré una foto con Eric y nada más le falta tú y Somaly y a Donnie. Ah, pero se falta... ¿Le falta medio? No, le falta a Somaly y a Donnie porque él se tiró una foto conmigo. Pero gracias por el apoyo, de verdad, brother. ¿Aló? Creo que es él. Joan, yo estoy loco por encontrarme contigo porque tú y yo somos vecinos y vivimos cerca aquí. Ah. ¿A dónde vivíamos? Porque yo me voy a mudar. Oye. Un tipo extraordinario resuelve problemas. Él llega y te resuelve todo. Hasta la familia le regala a los sobrinitos. Si tiene un hijo, todo. Ese tipo llega y le resuelve los problemas a todo el mundo. Es un tipo extraordinario. Es verdad. Eso es interesante. Es interesante. Si una cualidad de un hombre de valores, usted ir al mercadito ahí de pintura o a la feira ganadera. Hay plata en esa casa. Saca 100 pesos y llena el carro de víver y vegetales y llévasela a la mamá de ella. Eso yo le llamo mami puntos y papi puntos. Ustedes tienen que ocupar esos puntos por ahí. Le lleva a subir y ver a la doña. Pero si en el campo no, no, evite eso. No, el campo no. Estoy hablando de que la ciudad o que la gente... Llegueme con una gallina matada a mi casa. Llegueme, exacto. Tú me llegas con una gallina matada. Llegueme que primero lo tenemos, madre. Tú me llegas con dos libres de chuleta y dos de costilla. Vamos a hacer los critos. Vamos a hacer los critos, venga. Esos son los puntos ahí. Hay que regalarle a la doña. Un hombre interesante, un hombre con buena conversación. Sí, un hombre con buena conversación. Todos los hombres tenemos buena conversación. No, no, no. Ay, no, mi amor. Yo, mira, hay hombres que tú no puedes ponerle un tema de algo actual que esté pasando porque no te saben ni hablar. No tienen cultura general. No tienen cultura general. Es verdad. ¿Cómo saben? Espérate. Por ejemplo, ¿tú viste lo que pasó con él, con el submarino? Sí. No, fue una implosión. No, se dice explosión. Niño, implosión. Te estoy hablando de una implosión. Niño. Y él corrigiéndome a mí. Mami, no pasa vergüenza. Fue una explosión. Digo, yo estaba viendo así, mi amor. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Historia de una amiga. Mira, belleza. Dile a tu amiga que ella le tocó el especimen que ya no te pegó la atención. Porque hay demasiado que le llaman el salta para atrás. Ay. El salta para atrás. Una nueva especie. Literal. Pobre de mi amiga. Sí, pero no todos los hombres tienen que saber cultura general. Sí, para hablar conmigo, sí. Y discúlpame. Pero espérate. Una cosa, una cosa es que tú no sepas y cuando te llega la información, la recibas con buena voluntad. A otra decir, pero es que soy yo lo que es, o sea, es explosión y tú, implosión. ¿Qué es explosión? Ay, hay. Hay hombres que no aceptan, que no saben y los que la dañan más. Exacto. Usted le puede a esta pregunta. No hay vaina que tú digas, implosión. Escúzame, yo no conozco el término. ¿Cómo implosión? Exacto. Y al contrario, amor, se interesa más en explicarte. Déjame yo chequear y usted lo va buscando en Google ahí. Y ella te está explicando lo que dice, mira, ciertamente. Ah, pues mira, es verdad. Que dice aquí, que si yo, que mira, tiene razón. Eso es una buena conversación. Tú no tienes que saber. Y se va a María. Tú no tienes que saber. Y ganar que por ahí. Tú no tienes que saberlo todo, ni fingir saberlo todo. Es la realidad. Una buena conversación es cuando tú haces a la mujer hablar, todo lo disparate del mundo y ella cree que es interesante. Un hombre. Un hombre. Es la realidad. Y ella cree que es interesante. Un hombre. Yo espero que esto sea un personaje y que tú no, que no sea cierto que tú eres. Es un oído nada más que tú tienes que tener como hombre. Escucha que ella hable y ya. Mira, un hombre interesante es, una cualidad de un hombre interesante es que sepa cocinar o que se defienda por lo menos. Un fritico con salame también. Que se defienda. Pero echas los tan. No es paguete. Que sepa que sepa. Pero eso no es cocinar frito con salame. Que si tú me dices, mi amor, hoy yo voy a cocinar, no se vuelve un ocho. ¿Cómo tú lo quieres? ¿Lo voy a traer o revuelto con el arroz? ¿Eh? Otra cualidad es que tenga iniciativa. Sí. Por ejemplo, que él planee todo. Eh, mi amor, a las ocho te voy a buscar que vamos a cenar. Mi amor, vamos para el teatro, tal cosa. Mi amor, mira, salió la nueva película, tal, vamos a verla. Pero él trabaja. A ti te gusta. Tiene que trabajar para poder pagar todo eso. Porque un hombre que trabaja no tiene iniciativa de nada porque yo estoy trabajando. Espero después del trabajo. No, la iniciativa es del vago. Usted está haciendo menos que yo. Ustedes, díganme por debajo. Todo el mundo tiene tiempo libre. A mí me gusta que me digan las cosas. Vamos para el sitio. Vamos, yo pago. Pero a ti no se te puede ocurrir un día, mi amor, vamos a jugar pelota, que estamos jugando Licea y Estrella. Un día. Tú no puedes. No, y no es que tienes que armar el mega plan, sino como que. Ey, yo soy estrellita, cuidado. Tú sabes que a mí se me hace muy interesante en un hombre. ¿Qué? Un hombre que no le tenga miedo a mostrar su lado sensible. Ay, es verdad. Sí, yo, yo, yo. Que no le tenga miedo a mostrar su lado sensible. Ari, tú eres como ñoña, tú eres como un cochillo, un quinchón. Desde que llegué yo lo dije, yo no he fingido aquí. Ari, le gusta que le den su llora ahí. Yo no he fingido aquí, yo soy así. Yo nunca había tenido un orgasmo así. Tú sabes que la mujer es así, que son ñoña por fuera, en la cama, en la cama, en la cama le gusta que le den galleta. Sí, que la galleta en el cabello. No, no, ella no se puede jalar el cabello, está corto. No, que son una... No, es mío. Yo no voy a decir nada. Ella se dejó lo suficiente. Piensen lo que quieran. Entonces, si una gente se fajaba a gritos hoy en la primera cita... No, en la primera cita no, pero... Mi amor, pero es que tú llevas todo como al extremo, todo en extremo hace daño, espérate. ¿Cómo que en la primera cita? Ella dice en el sentido de que si tú llegas del trabajo estresado con tu jefe y has creado como esa barrera con tu jefe al punto de que quieres explotar, ella quiere que te explote con ella y si te salen tus dos lágrimas, no es que es en mi qué, es como una lágrima. No, y no solamente que me escuche a mí, sino que si al pana también le pasa algo, que no se siente bien, que venga donde a mí y me diga, mi amor, mira, no me siento mal, me siento mal por tal cosa y que yo lo puedo oír a él también. Eri, Eri, mira, Eri, 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 pero tampoco es que usted va a hablar nada más de problemas. Ey, no, 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 se ve ese si un hombre, que ya... No, pero que también es muy difícil tú lidiar con una persona cerrada, que no te hable, que tú tengas que sacarle todo con cucharito, o sea, eso es súper... Eso enamora a la mujer, Eri, Eri, que tú te llenes de odio, entonces tú como hombre no jimiqueas, pero como que la lágrima te sale en tu cara seria así, Eri. Dios mío. Yo no sé, pero a mí me han llorado y yo nunca le he creído esa llora. ¿Con jepillo? ¿Con jepillo te han llorado? Las veces que yo he visto lágrimas, no he creído nada. Porque se están excusando, ¿verdad? Sí, pidiendo de que... Ah, no, no aplica, no aplica. No, excusándose a quien. Cualquiera llora, truco para el hombre, llórale en el sentido de que la ama. Te sale una lágrima así, de que es serio. No es que vas a jimear. No. Es como que te bajas una lágrima, ¿qué pasó, mi amor? Y yo, no, es que yo te amo tanto. Están insensibles, señores. Yo te amo tanto, guau, que se me salen las lágrimas. Ya. Habladorazo, pero a mí es eso. No, no te lo voy a creer. Siempre anda con gotas refresh. Tú te... Te volteas. No, pero... Yo lo miro así, mira. Eso se nota, que onda de mentiras. Claro. No, no creo. Claro que se nota. Uno lo nota, claro que sí. Esos son de los embustes que ya hoy en día no lo estamos creyendo. Lo que son esos hombres... Los hombres están llorando por todo y las mujeres diciéndole a uno, de que eres el mejor sexo de mi vida, no te lo estamos creyendo. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Que eso es mentira. A veces es verdad. Es un pick-up line que tienen. Que tú no te lo creas. Es un catchphrase. O que tú no lo seas, bellezo. Son otros 500. Nadie le crea a las mujeres. Lo que pasa es que los hombres, no solamente yo, mi amor, lo hemos escuchado tanto que ya simplemente no se lo creemos, ya se ha convertido en un catchphrase. Pues nada, acabó cultura por el día de hoy, porque ya me pasé por cinco minutos. Un catchphrase. Gracias a todos por acompañarnos. Agradecer a Cris y a Aris que nos acompañaron en la noche de hoy. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Pasen buenas noches. Cuídense mucho. Y si tienen sexo con la amante, usen protección. Nos vemos mañana por aquí por Río 96. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!